Oigan, vámonos ahora. Necesito escucharte en la radio, hermoso, cool fans. Ah, pues por los perrones de la tarde, por la grande 104.5 FM, ahí estamos. Creo que alguien me preguntaba que si ya no estaba en radio. No, ahí seguimos, gracias a Dios. Ahí seguimos. Este, lo que pasa es que la semana faltada, la semana pasada falté el martes porque fue el día que me regresé de Nueva York. Entonces estaba volando y no pude estar en el programa, pero estamos todos los días de lunes a viernes. Mi hora para la hora de México es de 2 a 3 y para Houston y todos esos lugares de 3 a 4. Yo estoy una hora con los compañeros dando espectáculos y luego yo ya sigo en el programa. Pero bueno, ahí está, querido público. Vámonos ahora con, este, ah, fíjense, vámonos ahora con don José Manuel Fernández, el novio de Talina Fernández, que en paz descansa doña Talina, que la verdad nos dio mucho gusto que el señor haya ido porque, fíjense, todavía para él representa familia, la familia de doña Talina Fernández. Por ejemplo, ese señor, seré que tú, que de joven tuvo bastante personalidad, o sea, siento que fue un señor muy guapo, por ejemplo. Siguiendo con el, que hay que revisar lo que pusieron del hijo, se pasa de verdad. Pero bueno, este, fíjense que él, le preguntaron si era verdad que él, este, sabía que dicen que Pato necesitaba atención médica, incluso otra operación, pero que como no había dinero, no se podía operar. En lo que por ahí andaban comentando. ¿Será que esto fue verdad o no? José Manuel Fernández, novio de Talina, lo comentan. Bueno, bueno, pues, entonces, en la semana me dice, el domingo acá entra. Y así fue. Se comentaba que estaba atravesando por una fuerte depresión que se había aislado incluso de sus seres queridos. O sea, ¿qué nos puede? Pues sí, mira, lo de la mamá le pegó mucho. O al que más le pegó, creo yo. Y estaba delicado, estaba, estaba en tratamiento. Él desde chico lo habíamos pegado el corazón. Teníamos una, que hasta se trató con un cierre como esto. Sí, una cicatriz. Sí, una cicatriz, claro. Sí. Entonces, pues que lamentable, ¿no? Sí, que lamentable era. Sí, que era la patria. Señor, algunos meses atrás, precisamente, nos había comentado de esta, pues, arritmia, que lo andaba quejando, de sus problemas con el cigarro, el conductor le había dicho que, pues, tiene que dejar de... Sí, pero luego andaba con los chiquillos y el cigarro. Sí, o sea que... Señor, también la situación económica por la que estaban atravesando también, se rumore que fue lo que impidió que se sometiera a una cirugía. ¿Usted qué sabe de esto? Pues, mira, eso realmente no lo sé. Están, no sé, precisamente la casa la están vendiendo, las dos o tres, porque son dos. Y, pues, no sé, él, inclusive fue a cardiología. Pero, pues, no lo aceptaron, no sé qué pasó. Y luego fue a nutrición, en nutrición, sí. Nutrición era de dicho a viento. Pero yo creo que ya no podían hacerle nada. Mira, el doctor le dijo, el último que le dijo, que no sabía si iba a vivir tres horas, tres días, o tres semanas, o tres meses. Y así fue. Prácticamente, pero la desahuciación vieron. Sí, yo creo que ya por eso no. No, no intervinieron, no hicieron. Porque recuerda que era dos. Pues, mira, yo nunca tuve ningún, ¿eh? Siempre fue. Las cámaras. Talina. Éramos bastante. Pues, muchas veces, por ejemplo, salíamos a caminar, íbamos a desalunar, este, íbamos a comer, íbamos al cine con Talina, por supuesto, también. Y sí, siempre me ve bien, con los dos. Con Coco también me llevó muy bien. O sea, comenta que se lo habría llevado la tristeza, más allá del diagnóstico, que se lo habría llevado la tristeza. ¿Quién? ¿Alguna? Sí, Pato le pegó muy duro la muerte. Fue el que más le pegó. Pero finalmente fue la muerte de los justos, ¿eh? Murió dormidito. Eso, sí. Sí, eso. Ya me dijo la novia que en la noche, este, se despertó ella en la madrugada y ya no respiraba. O sea, que ni lo oyó. Ah, miren, ahorita él también comenta lo que hemos dicho, que a él le pegó más a Pato la muerte de su mamá. Acuérdense que él hasta le producía el canal de YouTube, andaba para... Ay, nada más sí le voy a criticar que se los acompañaba al cine y a cenar. Qué gorrón el Pato Levi, ¿pa' qué andaba ahí de cómo se dice cuando te mandan al chaperón? ¿Pa' qué andaba de chaperón? Que hubiera dejado que Doña Talina se fuera sola con el novio, ¿pa' qué andaba ahí con ellos? Ay, no, pobre don José Manuel, tenía que pagarle el cine a Doña Talina y a Pato. Luego la cena a Doña Talina y a Pato y se vea que el Pato, pues, le gustaba pedir bien. Entonces ahí sí, no, 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 eso no estuvo padre. La verdad, ahí sí, perdón, pero no estuvo padre. Oigan y...